¡Mira otra! ¡Mira otra! ¡Mira la otra! ¡Mira otra! ¡Mira la otra! ¡Mira la otra! ¡Hostia! ¡Mira el pelata! ¡Mira el pelo blanco! ¿Dónde estás del pelo blanco? ¡Mira pero estos cabrones mira lo que viven eh! ¡Mira el pelo blanco! ¡Mira el pelo blanco! ¡Mira el pelo blanco! ¡Mira el pelo blanco que está girando sevillanas ahí! Parece que está cogiendo una manzana ¡Mira el pelo blanco!